¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¿Y tus amistades cómo van? ¡Genial! ¡Haremos lo posible por ser buenos amigos! ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo estáis? ¡Muy bien! ¡Chicos, buenos días! Hoy es lunes. Y como es lunes, vamos a pasar lista, a ver si estáis todos atentos, que ya habéis descansado el fin de semana, ¿eh? Venga, vamos a saludar a Álvaro. ¡Hola, Álvaro! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! Está Álvaro. Lo ponemos aquí. ¡Siguiente! Vamos a saludar a Aira. ¡Hola, Aira! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Genial! ¡Vamos a saludar a Josete! ¡Hola, Josete! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien, Josete! ¡Hola, Darío! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Genial, Super Darío! ¡Hola, Paloma! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien, Paloma! ¡Hola, Alejandro! ¡Hola, Alejandro! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! ¡Hola, Santí! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Genial! ¡Hola, Martina! ¡Hola, Martina! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! ¡Hola, Martina! ¡Hola, Martina! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! ¡Hola, María! ¡Hola, María! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien, Antonio! ¡Hola, Candela! ¡Hola, Candela! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! ¡Y por último! ¡Hola, Martina! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal estás? ¡Muy bien! Bueno, chicos, ahora que ya hemos pasado lista y que estáis todos atentos, vamos a empezar a cantar. Tenemos que ver qué día de la semana es, aunque ya os lo he dicho, pero hay que cantar Doña Semanita, ¿vale? Venga, una, dos y tres. Doña Semanita tiene siete días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para trabajar. Sábado y domingo, para descansar. ¡Uy! Hoy has tardado más en despertarme. Menos mal, que los lunes me cuesta un poquito más despertarme. Vamos a ver qué día hace hoy. Hoy es un buen día. Después de tantos días lloviendo, chicos, por fin ha dejado de llover. Tampoco veo el sol, ¿eh? ¡Adiós, sol! Hoy no hay sol tampoco, pero no llueve. Así que le decimos, lluvia, hoy no te vamos a poner. No, 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 no. A lo mejor por la tarde llueve, pero ahora no. Así que lluvia con el sol. Que vamos a poner las nubes, las nubes con tetas. Bueno, tengo una idea. Vamos a poner a las nubes. Y mirad, la idea es que podemos poner al sol aquí al ladito de la nube para ver si así se anima y sale un ratito, ¿vale? Mira, ponemos la nube y un poquito escondido, así, 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 el sol. Ahí. Porque a lo mejor, si lo ponemos así, el sol sale, ¿verdad? Ahora, venga, vamos a hacer la poesía. A ver, que esto está un poco tortido, oye, 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 así. Ahí, hemos hecho doña semanita, me he olvidado, que hoy hemos dicho que era lunes. Lunes, muy bien. ¿De qué color es el lunes? A ver, ¿cuál creéis que es? Primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Cuál creéis que es? Pues, muy bien, el primero, que es de color, rosa, lunes. Lo ponemos aquí, el lunes, ¿ok? Venga, vamos a hacer la poesía de la ranita, que es de la primavera. A ver, venga. Se llamaba, no me acuerdo, no me acuerdo, ¿quién se acuerda? Eso es, muy bien, Susana, la rana. Venga, atentos. Susana es una rana que vive en el jardín, que anuncia alborotada. La primavera ya está aquí. Despierta la tortuga, rolando siempre ruidosa. Levántate, es primavera, no seas tan perezosa. Muy bien, adiós, tortuguita, adiós, ranita. Pues fenomenal. ¿Sabéis qué? Hoy vamos a trabajar una letrita. Mira, ya hemos hecho la A. Ya hemos hecho la E. Que la E era muy difícil, la que sí, para dibujarla. Es muy difícil para escribirla. Pero bueno, tenéis que seguir practicando, ¿eh? Y hoy vamos a hacer, no vamos a hacer la I, que es una llorona. Y que además es muy fácil de hacer. Es un palito, ¿verdad? Vamos a hacer la U. Porque otro día vamos a hacer la I y la O juntitas. ¿Vale? Pero hoy vamos a hacer la U. Esa la sabéis muy bien. Así que, estar atentos. Porque ahora vais a ver unas cositas sobre la letra U. Que espero que os guste. U se llama el rey de la Trilandia. Es muy bueno, pero cuando se enfada U, U, se enfada y dice U. U se llama el rey de la Trilandia. U se llama el rey de la Trilandia. U se llama el rey de la Trilandia. Sin parar come uvas pues le encantan. U, 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 u. ¡Ah, qué sorpresas he puesto, eh! Ya la conocíais, era la canción del rey U. Pues ahora, otra sorpresa. A ver si os gusta. El rey U En el país de las letras gobernaban el rey y la reina, que tenían tres hijos, un príncipe y dos princesas. Ya os los iré presentando. Los reyes tenían tanto trabajo en el palacio como todos los papás y las mamás del mundo. Fregar, lavar la ropa, planchar, ir al mercado y hacer la comida. Todas las personas del país les ayudaban con la profesión que habían elegido. Jardinero, lechero, panadero, doctora, portero, enfermera, etc. Los reyes procuraban que todos vivieran en paz y que no les faltara de nada. Hospitales, escuelas, carreteras, lugares de diversión, espacios para practicar deporte, etc. ¿Queréis conocerlos a todos? Poco a poco, os iré hablando de estos personajes tan diferentes a nosotros en la forma de caminar, vestir y hablar. Ya os contaré por qué. Empezaré por presentaros al rey. Viene el rey U. El rey U es fuerte y le gusta mucho comer. Sobre todo U-Bas. Casi siempre tiene un racimo cerca y suele comérselo hasta cuando está distraído leyendo el periódico. Se pone al lado un cesto lleno de U-Bas y se las come sin parar. Como todos los personajes de su reino, tiene varios trajes. Más adelante, os los dejará ver. El rey está muy orgulloso de su familia. Quiere mucho a la reina y a los príncipes. Pero cuando se lleva un disgusto y se enfada, lo expresa de una forma rarísima. ¡Uuuh! ¿Qué quiere decir? ¡Estoy muy enfadado! Como vuestro papá, cuando tiene tiempo, el rey U lleva a sus hijos al circo, de paseo o a comprar algún cuento y deja que cada uno elija el que más le guste. A veces juegan a las películas o a imitar animales y personajes conocidos. Cuando dice de modo triste y bajito, ¡Uuuh! se creen que es un fantasma. Otras veces suena como el ruido que hace el viento cuando silba enfadado. ¡Uuuh! Ah, se me olvidaba contaros que el rey es muy amigo de un animal que siempre va con él. ¿Adivináis cuál es? No, no es un pájaro. Ni un perro, ni un gato, ni una tortuga. Es un lobo. Un lobito bueno, que habla igual que el rey. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Al lobo le gusta mucho comer fruta, sobre todo uuuhuvas. Como al rey U, así, siempre que el rey pasea por el jardín con un racimo de uvas en la mano, el lobo aúlla para que le eche algunas. ¡Uuuh! El rey U, dice que le echa las que vosotros queráis, y que las vayáis contando. Una, dos, tres. Cuando termina, el lobo le da las gracias al rey. ¡Uuuh! ¿Qué quiere decir? ¡Muchas gracias! Y el rey le responde. ¡Uuuh! ¿Qué quiere decir? ¡De nada, amigo! Y se va. Los reyes se encargan de que su país funcione bien, y de que no falte de nada. Intentan resolver las preocupaciones y los problemas de los demás, que muchas veces son difíciles de solucionar. Cuando se cansa de tanto pensar, el rey U dice... ¡Uuuh! ¡Qué cansado es ser rey! Siempre estoy preocupado por algo. Por ejemplo, ahora pienso... ¿Se acordarán de mí estos niños mañana? No faltaría más. ¿Verdad, niños? El cuento del rey U, ¿os acordabais de él? ¿Sí? Pues ahora, mirad, ya que hemos visto la canción y hemos visto el cuento, os voy a poner un vídeo de cositas que empiezan por la letra U. Yo me sé una. ¡Uuuh! Uuuh! 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 Vamos a ver si algún niño empieza por U. Uuuh! Uuh! 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 No hay ningún niño que empiece por U en esta clase, pero yo me sé un nombre de niño que empieza por U, ¿os lo digo? A lo mejor alguno conocéis, algún niño con este nombre, UNAI, si conocéis alguno, pues que sepáis que se empieza por la letrita U. Y ahora vamos a ver el vídeo de cositas que empiezan por la letrita U, tururú. Hola amigos y amigas, hoy vamos a aprender palabras que empiezan por la vocal U. Repetid conmigo, U. Mom, ¿qué te parece si empezamos ya? Me parece genial, vamos allá. Con la vocal U empieza... Urraca Urraca Universo Uniforme Uniforme Uva Uva Uña Urbano Urbano Uruguay Urgente Urgente Uno 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 Universidad Universidad Unicornio 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 Ubre 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 ¡Muy bien, Mom! ¡Genial! ¿Seguimos aprendiendo nuevas palabras Seguimos aprendiendo nuevas palabras unir Ulises ukelele ¡Muy bien, amigos! Bueno, pues ahora solo nos queda hacer la grafía de la U. Hoy nos voy a mandar el vídeo de cómo se hace. Porque ya la sabéis hacer, que yo lo sé. Y lo que os voy a poner es las fichas de Mola la Letra, que tenéis muchas U para hacer y de distintas formas. Venga, pues ahora os propongo esta ficha de la letra U. Si tenéis impresora, podéis imprimir esta ficha y así es más divertida de hacer. Mirad cómo es. Es una U. La podéis imprimir y en los circulitos le podéis pegar trocitos de plástico o podéis colorearlo de muchos colores muy bonitos o podéis pegarle trocitos de papel, lo que tengáis por casa, o trocitos de lana, bueno, lo que tengáis. Y si no podéis imprimir, pues nada, la hacéis en el ordenador. ¡Mmm! ¡Mirad! ¡Qué rico! ¿Sabéis qué es esto? Sí, sí, es una cestita de uvas. ¡Qué ricas las uvas! ¡Me encantan! ¿Veis? Pues Uvas empieza por la letrita U. Entonces vamos a repasar todas estas uvas. Desde la flechita, abajo, 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 subo, 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 hasta el puntito. ¿Vale? Así todas. Que lo vais a hacer genial. Pues esto ha sido todo por hoy, chicos. Un besito y nos vemos mañana. Adiós, hasta mañana. Adiós, hasta mañana.